Un gusto, recibirla a Liliana Adraña. ¿Lo dije bien a Liliana? Bien, bien en italiano. Presidenta de Coco Light o Coco Leite. Choco Leite. Choco Leite. Choco Leite. Me dicen que te acerques un poco más al micrófono. Choco Leite. Ahí está, Choco Leite. Sí. ¿Qué tiene, cuántos años tiene la empresa? Mirá, estamos por cumplir ahora el 28 de mayo, 10 años de la primera producción. ¿Y estén ubicados? En la Nus Este. ¿Con una proyección que es todo el chocolate habido y por haber? No. No. ¿Con qué producción hoy? Hoy, bueno, hacemos solamente alfajores, tanto de chocolate blanco como de chocolate negro, pero con una característica única que es que no usamos ni harinas, ni azúcar, ni féculas en sus ingredientes, digamos. Así que vendría a ser como un producto natural, un producto que apunta a un segmento que hoy está tomando mucha parte del mercado. Muchísima parte del mercado. En realidad, el no agregar azúcar era como, bueno, algo medio posible, pero no teníamos la cantidad de productos como para usar hace 10 años atrás. Tampoco teníamos esas cantidades de harinas que existen hoy, que son libres de gluten y que son más saludables, como las harinas de almendra y todo eso. Y entonces opté por lo que consideraba que era natural y saludable, que es el cacao. El cacao puro. Puro. Entonces, bueno, elaboramos en función de ese producto, de esa base, una masa. Así que, bueno, muchos hoy, todavía 10 años después de la primera producción, nos preguntan, ¿te falta la harina? ¿Cuál es la harina que tiene tu alfajor? Y cuesta tener la idea de que se puede producir con ingredientes que en realidad terminan siendo algo que uno usa para tomar una chocolatada. Tenemos mucho para contar, pero no quiero dejar de conocer, me contás que están a punto de cumplir 10 años. Y me imagino que la empresa en algún momento fue una idea, fue capaz que después de la idea viene ponerla en marcha. Me imagino que uno cuando ve para atrás y el camino recorrido es muy importante. Pero también no quiero dejar de charlar con vos, Liliana, esta participación que han tenido en Brasil, porque también me parece que es fundamental eso. Pero no quiero desviarme de estos inicios de la empresa. ¿Cuántas personas tienen hoy trabajando? ¿Y cómo crees que van a ser estos próximos años que tienen por delante? Bueno, te cuento. Tenemos una particularidad. Hace 10 años atrás, había creo que en Argentina muy pocas empresas que eran conformadas por mujeres. Nosotros somos todas mujeres. Y otra de las características particulares de Chocolay es que somos mujeres locales. Y pymes, pyme industrial. Pyme industrial y así fue ideada. En realidad, nació como una necesidad personal. Yo me dedicaba a la docencia universitaria, así que nada que ver a tener una industria. Y bueno, la inquietud me llevó a ir fijándome qué era hacer industrial. Y construir en mi cabeza, primero, qué era hacer industrial y pensar en una industria, siendo toda mi vida docente. Claro. Bueno, así que uno fue haciendo recorridos, conociendo gente que se dedicaba a la industria, porque dentro de mi grupo, sí, no había nadie que tuviera una industria. Así que, bueno, la idea a mi imagen, digamos, a qué era lo que quería lograr yo como empresa. Y creo que el lugar de la mujer hace 10 años atrás era un poco diferente a ahora. Exacto. Y el lugar de un alimento libre de gluten y saludable hace 10 años atrás también era diferente a hoy. Entonces, era un desafío por donde lo miráramos. Y yo soy una persona de hacer desafíos porque en este viaje a Curitiba, con otros industriales, éramos 40 industriales que formamos parte de CAME, también era un desafío, 10 años nada más tenés y venís a Curitiba, y hacés alfajores y venís a Curitiba. ¿Por qué? Y porque creo que hay que posicionar marca y porque creo que tengo un producto diferencial y porque creo que vamos a crecer como venimos creciendo en estos 10 años. Y porque hay que apostarle a un mercado tan inmenso como Brasil. Y que da un poquito de miedo. Y que el desafío, más allá de la calidad, es el volumen. Exactamente. Te digo que ya tuvimos que hacer algunas aclaraciones y trabajar sobre los requerimientos que ya están llegando. Porque realmente, al ser un producto diferente, a ellos también les llamó la atención. Claro. Sí. Aunque hay un camino también incipiente de lo que son los alimentos saludables en Brasil, que lo descubrí en este momento porque no conocía el mercado brasilero. Y realmente creo que tenemos un nicho ahí bastante importante. Y yo, como les digo siempre a la gente que me acompaña, que tampoco venía de la industria, digamos, no habían sido operarias nunca, no sabían nada de alfajores. Todo tu personal es todo femenino. Sí. Salvo algunos servicios que vienen como de mantenimiento o eso. ¿Y por qué crees que la mujer puede ser más operativa en este rubro de los alfajores? ¿Por una cuestión de manualidad? No. En realidad, yo, digamos, sabía que tenía y sigo teniendo esta conciencia social acerca del lugar de la mujer dentro del trabajo. Y la zona donde estamos, aunque Lanús es muy industrial, es básicamente para hombres. Talleres metalúrgicos. O sea que la mujer venía delegada a hacer limpieza. Había que darle un lugar. Y creo que podíamos darle un lugar porque muchas de las empresas alfajoreras trabajan con mujeres. Claro. Entonces, bueno, ahí el... Tiene que ver también con un tema de motricidad fina, de detalle, de cuidado, porque tampoco nuestro alfajor es algo pesado, digamos, como esto de mover harinas. Claro. Que tiene que ver más con algo de la fuerza. Entonces, bueno, igual pensaba y sabía que iba a ser de mujeres. Pero, ¿hoy están exportando o Brasil sería el primer destino? No, nosotros estamos ahora, en este momento, inscribiéndolo en Paraguay. Que el año pasado ya hicimos el primer contacto y fue aceptado y ya tenemos distribuidor ahí. Y en Uruguay lo mismo y estamos en proceso de inscripción del producto. Que como acá en Argentina lleva unos tiempos bastante largos, más allá de lo que uno quisiera, porque aproximadamente lleva un año el proceso de inscripción. Así que pensamos que, bueno, de ser Brasil, porque hoy decían todo el mundo, pero tenés tiempo todavía a aumentar más la producción, porque también estamos creciendo en dimensiones de metros cuadrados y de tecnología. Entonces me decían, bueno, podés esperar a ir el año que viene. Pero de acá al año que viene, capaz tenemos la inscripción de un producto. Claro. Entonces, lo que yo siempre digo es un paso a la vez. Hace tres años empecé a explorar el mercado uruguayo, porque era el más chiquito. Al año siguiente empecé a explorar Paraguay, porque también era chiquito. Bueno, y ahora me arriesgué a Brasil. No me quiero ir de esta experiencia en Curitiba. Contame, bueno, fueron 40 empresas. Sí. Pero quiero volver a la inversión. A esta inversión, ¿por qué? Porque vos para exportar vas a tener que invertir. Sí. Y la inversión en metros cuadrados, en tecnología, muchas veces sale de la propia rentabilidad de la empresa. Siempre. ¿Hay alguna ayuda? Siempre. ¿Se puede conseguir alguna ayuda? Sí. Yo he conseguido una ayuda del CFI, que me parece que el Consejo Federal de Inversiones es un espacio, una institución que realmente ayuda a las pymes muy chiquitas. Para mí ha sido siempre el más amigable. Bien. Sí. También he conseguido, porque sin ir mal, se dijo, el año pasado certificamos FSS 22. Bien. Que somos la segunda empresa alfajorera del país con esa certificación. Así que, bueno, siendo chiquitos también se puede certificar calidad y inocuidad. Y esto también te abre las puertas a otros países. Seguro. No quiero desviarme con el tema de Curitiba, porque me parece que es fundamental. Principalmente, ¿cuál es la preparación que ustedes hicieron para hacer esta misión? ¿No? Y después, cuando llegan allá, bueno, si lo que ustedes prepararon era lo que realmente encontraron. Dos preguntas. Dos preguntas a la vez. Muy difícil esa parte. Bueno, primero, uno para salir a exportar tiene que entrenarse durante un tiempo largo. Sí. Primero con las rondas de negocios locales, después con las que son nacionales, como así, ir creciendo en estos también a través de la agencia. En su momento yo también participé de otros programas de exportación como alimentos saludables. Entonces, bueno, teníamos un gerente y este nos entrenaba un poquito. Creo que hacer el ejercicio de mostrarte lo que hago y que te interese es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Primero, ronda de negocios locales. Locales. Después las nacionales. Bueno, también participar en CAME a través de FEBA y de ADIVA también me parece que son fundamentales. Y no, digamos, más que fundamentales estas porque si no a veces uno no tiene acceso a esos espacios. Así como me anoté para ir a Curitiba, también me anoté para ir a Chascomús ahora porque uno también tiene huecos. Pero lo importante es diferenciar cuáles son esas empresas que están enfrente de uno. No es lo mismo pensar en una rueda de negocios con alguien que está en un supermercado nacional que tiene tres o cuatro locales que hablar con un gerente de comercio exterior de Brasil. Y esa experiencia, ¿cómo fue Lilian? Para mí fue maravillosa. Porque, te vuelvo a repetir, tengo años de entrenamiento. Todo el mundo siempre dice, ¿por qué a los tres años ya te animabas a una rueda de negocios? Es que lo tengo que dar a conocer. No somos, somos PYME y la PYME es trabajo diario y no solo voluntarioso, digo, tiene que ser constante, formalizado, con mucha capacitación en el medio para lograr tener un importador. Claro, claro. Me contabas que, más allá de Curitiba, también vas a participar en Chascomús, que próximamente va a haber una ronda de negocios. Exacto. ¿También vos desarrollás mercado interno? Obvio. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Y no solo el alfajor, es un producto de temporada. Y nosotros, por ahora, fabricamos solamente alfajores. Entonces, también hay que trabajar otros sectores donde uno pueda... ¿Y se puede conocer esos sectores? Y, por ejemplo, nosotros tenemos, gracias a Dios, han ayudado desde el primer año las fábricas de alfajores de las playas, de los puntos turísticos de nuestro país. Realmente yo les debo un montón a esos industriales también, quizás en menor escala porque son más locales y trabajan mucho para la temporada, pero también entendí que necesitaban este alfajor para ofrecerles a sus clientes. Y también ellos lo entendieron. Entonces, desde el 2014, desde el verano del 2014, todos los años estamos en alfajores de la costa, digamos. ¿Qué sé yo? Es Turión, es Alfajores Santa Teresita, Montehermoso, en Córdoba, en Mendoza. O sea, los puntos turísticos, el alfajor es algo que nos caracteriza. Exacto. ¿Y el mercado del alfajor en Brasil está instalado? Mira... ¿O hay que trabajar también en la instalación de un producto que ellos no tienen? Porque acá en la Argentina sí, en Uruguay también. Y en Brasil hay cierto nicho, de hecho, grandes empresas no abrieron la puerta, como en el caso de Habana, que están en los lugares más privilegiados de Brasil. Entonces, bueno, ellos también abren una puerta al conocimiento del alfajor. Santa Catalina, digamos, la parte sur, también tiene una incipiente industria alfajorela. Y en Paraguay, mira, yo conozco tres empresas que fabrican alfajores. De hecho, yo formo parte de la Cámara Alfajorera Argentina, que fue creada en diciembre, muy pocos meses, y que ya hicimos un evento en Mar del Plata, y ahora en junio tenemos un evento en Iguazú, con unas cataratas de consultas y de ganas de participación. En nuestro territorio, tanto de Brasil como de Paraguay. O sea, existe. Digamos, la demanda existe. Lo que hay que darles es la oportunidad de crear esa demanda. Y lo importante es que es la organización a través de la gremial empresaria. Obviamente. Si armaron la Cámara. Tantos años, digamos, en el 2001 tenemos recién este nomenclador afuera del producto golosina. Sí, recién ahí tenemos identidad. Claro. Y desde ese año jamás se había pensado o se pensó y no se logró. Bueno, ahora lo logramos. Entonces, es un buen trabajo, digo, porque esto de abrir una puerta a Brasil también implica abrir la puerta para un montón de pequeños industriales de Argentina. Exactamente, exactamente. Vos sabés que nuestro programa es Noticias Industriales y de todo el tiempo estamos tratando de conocer a pymes, principalmente las pymes, que son las que a veces más necesitan esa visualización. Así que te queremos agradecer muchísimo esta visita. Visita, no va a ser seguramente la última, es la primera de unas tantas. Hay mucho para contar. Hay mucho. Me doy cuenta que el tema del alfajor, que todos los consumimos todo el tiempo, hay mucho para contar. En una industria que está, me parece, recién incipiente como para, no solamente en términos de organización, sino también de expansión a fronteras afuera. Totalmente. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una demanda de España, por eso también la necesidad de certificar y ahora estamos viendo los otros requisitos, porque España, como el resto del mundo, está invadido de argentinos. Claro. Y no solo los nostálgicos, también están aquellos que conocieron a los nostálgicos y lo incorporaron como un producto, como la galletita, digamos. Exactamente. Por ejemplo, tomarse un café a la mañana con un alfajor no debe haber cosa más rica. Liliana, muchas gracias. O la tarde, o la tarde. Es un bocado para cualquier horario. Exacto. Yo siempre digo es, es el bocado que vos podés llevar en la cartera, en un bolsillo y que en ese momento te satisface un montón. Exacto. Así que es un buen producto, noble. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vamos a seguir reencontrando y vamos a seguir muy atentos a la evolución de la Cámara también. Ah, bueno. Bárbaro, les agradezco. Bueno. Nosotros le estamos trabajando muchísimo, muchísimo en esto y realmente en tres meses organizar y contar, no solo, te quiero comentar esto, no solo Pymes nos están apoyando, sino que el Correo Argentino nos apoya en todo este programa que se llama Programa Ruta del Alfajor Kilómetro Cero. Bien. Y nos acompaña el Correo Argentino como Sponsor y Habana también. Bien. Entonces, esto de contar con dos grandes apoyando a las pymes, pero muy chiquitas, creo que es algo para destacar en el mundo alfajorero. Y ese esquema hay que contarlo, así que lo vamos a estar contando. Muchas gracias, Liliana. Gracias a vos. Hacemos una pequeñísima pausa.